como estamos estamos aquí con un nuevo vídeo y aquí está mi prima que es Daili Daili saluda Daili Daili ya como que ya me llevo un año o menos tengo una prima que aquí está haciendo un video conmigo que no se lo puede ver la cara pero igual ni le vale pero que me importa que no se me vea porque si me vayan a picar con mi cara denle mucho like si no están suscritos quiero que se suscriban y si quieren jugar conmigo me llamo RoyDual2007 jueguen conmigo y vamos a estar jugando cada día cada día pero una semana o menos voy a estar subiendo video a lo menos porque debo que hacer los exámenes me van a creer que soy un niño soy un niño uy si no yo no y mi propio canal lo menos porque yo me hablo de la misma me voy a dar lo que de 20 años yo me voy a dar y 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